El municipio de Loja integra a la ciudadanía la campaña de recolección de residuos no convencionales para desechos voluminosos o especiales. Desechos tecnológicos como teclados, pantallas, CPUs, radios o televisores en mal estado. Y desechos voluminosos como colchones, muebles, chatarras, sillas, mesas, baldes o sobrantes de tubo PVC. Y en los próximos días, un sistema de recolección diferenciado de aceite comestible usado. La recolección se la hará en el centro de la ciudad todos los días lunes de 15 horas 30 a 20 horas. Y para el resto de la ciudad se la realizará el último sábado de cada mes, los cuales serán transportados al centro de gestión integral en manejo de residuos sólidos. Contribuyamos a mejorar el medio ambiente para juntos hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir.